¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir lengua y literatura, cursos y monográficos. Esta edición está dedicada al sintagma nominal o grupo nominal y a su estructura general. En la segunda parte del vídeo se encuentra un bloque con tres ejercicios sobre este aspecto. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponibles más vídeos referentes a aspectos de lengua y literatura, de ESO, de bachillerato, de ciclos formativos y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. El grupo sintáctico nominal o sintagma nominal es una estructura, que puede ser una palabra o un grupo de palabras, que tiene como palabra principal o núcleo a un sustantivo o nombre. Esta estructura cumple una función dentro de la oración y esa función puede ser, entre otras, la de sujeto, complemento directo, complemento circunstancial, etc. El grupo nominal o sintagma nominal está formado, por tanto, por un núcleo, que es la palabra principal, es decir, en este caso un sustantivo, que siempre debe aparecer, es obligatorio, y unos actualizadores y modificadores que pueden aparecer o pueden no aparecer, es decir, son optativos, dependiendo del contexto. Fijémonos en estos ejemplos. Partidos anulados. Dos partidos anulados. En estos dos grupos sintácticos nominales o sintagmas nominales, el núcleo es el sustantivo partido. En el primer caso, el núcleo sólo lleva un modificador, que es el adjetivo anulados. En el segundo caso, el núcleo está acompañado del modificador anulados y además del actualizador dos. En lugar de actualizador, podemos decir determinante o determinativo. Al modificador también se lo denomina complemento del sustantivo o adyacente del sustantivo. El núcleo del grupo sintáctico nominal o sintagma nominal es siempre un sustantivo, un pronombre o cualquier otra palabra sustantivada, es decir, convertida en sustantivo, sin ser. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo de sustantivo como núcleo de un grupo nominal o un sintagma nominal. Animales herbívoros. El núcleo o palabra principal de este sintagma nominal o grupo nominal es el sustantivo animales. En segundo lugar, un ejemplo de pronombre como núcleo de un grupo nominal o sintagma nominal. Varias de ellas. El núcleo o palabra principal de este sintagma nominal es el pronombre indefinido varias. Y en tercer lugar, un ejemplo de núcleo del sintagma nominal o grupo nominal de un elemento sustantivo sustantivado. El ridículo más espantoso. En este caso, el núcleo o palabra principal de este grupo nominal o sintagma nominal es el adjetivo sustantivado ridículo. Pero en realidad, todo es un sintagma nominal, todo el bloque, es decir, el ridículo más espantoso. Toda esta estructura es un bloque, una unidad que responde a la pregunta ¿qué hizo? cuya respuesta es el ridículo más espantoso. El núcleo es siempre el centro del grupo sintáctico de cualquier clase. De él dependen o en torno a él giran todos los demás elementos o componentes del sintagma. Por eso, todos los demás elementos del sintagma tienen que concordar con él. En el caso del grupo nominal o sintagma nominal, los determinativos y los adjetivos concuerdan siempre con el sustantivo, es decir, con el núcleo en género y número. Fijémonos en estos ejemplos. Este camino tortuoso, estos caminos tortuosos, esa moderna ciudad, esas modernas ciudades. Los actualizadores. La función de actualizador la desempeñan los determinativos o también llamados determinantes, pero sólo cuando aparecen delante del sustantivo o nombre. Si un determinante o determinativo como mi en mi familia lo ponemos detrás del núcleo, es decir, la familia mía, mía ya no es actualizador, sino complemento, modificador o adyacente del núcleo. Además de que mi ha cambiado un poco de forma, se ha convertido en mía al colocarse detrás del nombre, aunque no haya cambiado el sentido posesivo, puesto que mi y mía son el mismo posesivo. Actualizar gramaticalmente quiere decir hacer que cualquier elemento lingüístico, abstracto o virtual se convierta en concreto o individual. Por lo tanto, al colocar un determinativo o determinante delante de un sustantivo, estamos concretando e individualizando a ese sustantivo. Eso significa actualizador o actualizar a un sustantivo o a cualquier otro elemento. Fijémonos en los ejemplos. Río, el río, jardines, aquellos jardines, notas, mis notas. En estos ejemplos, al colocarle a río, jardines y notas un determinativo o delante, estamos individualizando y concretando a estos sustantivos. Hay actualizadores simples, compuestos y complejos. El actualizador simple es un determinativo o determinante. Fijémonos en estos ejemplos. Sus asuntos, el edificio, algunas alumnas. El actualizador es compuesto cuando son dos o más determinativos o determinantes los que acompañan o inciden sobre el sustantivo. Fijémonos en estos ejemplos. Todos los demás alumnos, muchos otros pacientes. El actualizador complejo es siempre una locución determinativa. Fijémonos en estos ejemplos. Que de pájaros. Cantidad de pájaros. Así de gente. Y ahora vamos a pasar a un bloque de ejercicios básicos. El primero de ellos nos dice, indica el núcleo de estos sintagmas nominales. Los panes, el mejor, ningún individuo sospechoso, varios pacientes operados, cinco posibilidades, una cámara, muebles baratos. Segundo ejercicio nos dice, explica si el núcleo de los siguientes sintagmas es un sustantivo, un pronombre o un elemento sustantivado. 40 páginas. Algunos de nosotros, el más listo, los azules, ninguno de aquellos, los altos. El tercer ejercicio nos dice, identifica los núcleos y los actualizadores de estos sintagmas. Que de aves. Cantidad de aves. Así de gente. Y ahora vamos a ver las soluciones. El primer ejercicio nos pedía, indica el núcleo de estos sintagmas nominales. Dos panes. El núcleo es el sustantivo panes. Dos es un determinativo o determinante. El mejor. El núcleo es el adjetivo mejor. Es un adjetivo sustantivado por el artículo. Es decir, por el actualizador. En este caso es el artículo. O también se puede decir determinante o determinativo el. El artículo el. El determinante el. O el determinativo el. Lo más fácil es decir que se trata de un artículo. El tercer sintagma nos dice, ningún individuo sospechoso. El núcleo es el sustantivo individuo. Ningún es un determinativo o determinante y sospechoso es un modificador o complemento del núcleo. El cuarto sintagma nos dice, varios pacientes operados. El núcleo es el sustantivo pacientes y varios es un determinativo. Operados es un modificador, un adyacente o un complemento del núcleo. El quinto sintagma dice, cinco posibilidades. El núcleo es el sustantivo posibilidades. Cinco es un determinativo o determinante. El sexto nos dice, una cámara. El núcleo en este caso es el sustantivo cámara. Una es un determinativo. El séptimo sintagma nos dice, muebles baratos. El núcleo es el sustantivo muebles baratos. Es un modificador o complemento del núcleo o del sustantivo en este caso. El siguiente ejercicio nos decía, explica si el núcleo de los siguientes sintagmas es un sustantivo, un pronombre o un elemento sustantivado. Cuarenta páginas. El núcleo es el sustantivo páginas. Algunos de nosotros. El núcleo es el pronombre indefinido algunos. De nosotros es un modificador o complemento del núcleo. En tercer lugar tenemos el más listo. El núcleo es el adjetivo sustantivado listo. Está sustantivado mediante el artículo el. Es el actualizador o determinante o determinativo. En cuarto lugar tenemos los azules. El núcleo es el adjetivo sustantivado azules. Está sustantivado mediante el artículo los. Funciona de actualizador. Es un determinante o un determinativo. En quinto lugar, ninguno de aquellos. El núcleo es el pronombre indefinido ninguno. De aquellos es un modificador o complemento del núcleo. En sexto lugar, los altos. El núcleo es el adjetivo sustantivado altos. Está sustantivado mediante el artículo los. Actualizador, determinante o determinativo. Y el siguiente ejercicio nos dice, identifica los núcleos y los actualizadores de estos sintagmas. Que de aves. El núcleo es aves. El actualizador es la locución que de. Es un actualizador complejo. En segundo lugar, en este caso tenemos cantidad de aves. El núcleo es, de nuevo, aves. El actualizador es la locución cantidad de. Es un actualizador complejo. En tercer lugar, tenemos así de gente. El núcleo es gente. El actualizador es la locución así de. Es un actualizador complejo. Y esto es todo. En mi sitio web se podrán encontrar otras videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua y literatura. De ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Además de pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas y de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. Gracias. 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 Gracias.